¡Noi! Tú tienes que pasar más tiempo aquí con tu familia. ¿A dónde vas? Vuelve para la cena. Mucho cuidado, Jin. No veas, chicos. Lo tengo claro. ¡Bye! Solo quiero escapar. Papá siempre quiso que recorriera el mundo. Algún día. Hay un Yeti en mi azoteo. Hola, amigo. O amiga. ¡Wow! Sí, sin duda eres amigo. No tengo idea de dónde vienes. ¡Tónico Rojo! ¿Escapó? ¡Quiero a mi Yeti de vuelta! ¿Ese es tu hogar? Increíble. Yo me encargo de que llegues a tu hogar con tu familia. Everest solo es un niño. Déjame golpearte. Este eres tú y tus padres. Tienes los ojos de tu mamá. Hay personas buscándote. ¡Más rápido! ¿Sabes hacer magia? ¡Es increíble! ¡Es imposible! Desearía que papá viera esto. Sí, ma. ¿Pekín es genial? Ah, Peng está... Él está bien. ¡Nos alcanzan! ¿Era el violín de tu papá? Lo tocaba para mí cada noche. Como diciéndome que sin importar lo difícil del viaje, jamás me rindiera. Es hermoso. Tú lo hiciste, Ji. Yo lo hice. Cuando Ji se propone algo, nada es imposible. ¡Everest! ¡Arándanos! ¡Corran! Tengo arándanos en partes donde jamás deberían estar. ¡No, en la 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 la! ¡No! 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 ¡Everest! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.